Buenas tardes familia Calazans, el día de hoy nos encontramos con Gladys Cuellar, actualmente ella es la coordinadora pedagógica provincial y directora del ICSE Nazaret. Bienvenida a este espacio, la biblioteca B. Gracias Hamilton, muy buenas tardes para todos y para todas, es una alegría estar con ustedes y pues hoy desde casa pero con el corazón, con todos los calazancios. Gladys, ¿cómo te ha ido en este tiempo de pandemia? ¿Cómo has asumido este nuevo reto? Bueno, yo creo que en Calazan la vida nos permite estar orientados, estar guiados de la mano de Dios, esencialmente, con mucha tranquilidad y bastante ocupada pensando cómo acompañar a los colegios para que pueda ser viable la educación en casa, desde casa, perdón, desde casa. Gladys, este espacio es para conocer un poco la biblioteca que tienes actualmente y qué estrategias o cuáles son tus métodos de lectura, conocer un poco esos autores que te llaman más la atención o las temáticas que más te gustan. ¿Actualmente tienes una biblioteca en casa? Sí, actualmente tengo una biblioteca en casa y en este momento estoy con mi madre, entonces también tengo dos bibliotecas, la mía y la de ella, porque es una persona también muy apasionada por la lectura. ¿Y esta biblioteca que tú tienes, la tienes organizada de alguna manera especial? Sí, digamos que yo tengo unos libros, bueno, yo considero que los libros son para compartirlos, para que los lean muchas personas y para provocar a otros, entonces no acumulo muchos, pero tengo unos, digamos mi manera de clasificarlos es los que me apasionan a título personal, diferentes a mi trabajo y tengo algunos históricos que guardo con mucho cariño y pienso que son como un emblema para mi vida y además tengo libros de trabajo, a ver, por estos momentos tengo algunos en la oficina allá en el calazán, los tengo allá guardaditos porque no los he podido traer, pero los que me permiten trabajar para la capacitación de las personas, pues sí los tengo aquí también. Es como la manera de clasificarlos personales, los, digamos, de trabajo y los que tienen que ver con relación día a día de lo que voy buscando y avanzando. Y dentro de estos temas que te gustan o que lees más, como por el tiempo libre o para tu crecimiento personal, ¿cuál es el género que más se destaca? Bueno, realmente, como tú decías, yo dirijo el ICSE Nazaret y soy la coordinadora pedagógica y para poder impulsar los procesos, lo primordial es nuestra identidad. Y era calazán en todo su salendor, en cartas, en textos, en libros de escolapios, es lo que en este momento de mi vida pues se concentra bastante, ¿no? No solamente por lo laboral, sino por descubrir de la vida y por el proceso pues también que llevo de formación. Entonces, en este momento, yo digo en este momento cerca de unos cinco, cuatro años, me he acompañado a este libro, como ustedes ven, que estoy por acá unas pulitas, porque son los capítulos, los aspectos claves que para mí son fundamentales, donde vuelvo una vez y vuelvo, y vuelvo, y vuelvo. Entonces, digamos que por este lado. También me apasiona el GER, unos libros, bueno, de la literatura colombiana, García Márquez, casi que tengo la colección. Como te decía, la comparto con mi madre porque también le gusta leer a ella. Y por estos días estoy compartiendo este libro sobre historias de mujeres de Colombia. Entonces, un tema que, como te decía, yo soy muy palifacética en la lectura, tengo mucha apertura, pero también me gusta conocer sobre el testimonio y vida de las personas. Siendo así, ¿qué libros nos podrías recomendar de tu biblioteca? Bueno, como te decía, la manera de clasificarlos también va con la pasión, con el gusto, con laboral. Digamos que mi profesión de base es ser psicóloga y pedagoga. Entonces, en mi biblioteca van a encontrar libros de psicopedagogía, van a encontrar libros de psicología y el desarrollo, y pienso que son temas de manejo de las emociones, son temas que también puedo sugerir de cara que son de crecimiento personal. ¿Qué les sugiero que estoy leyendo en este momento? Me lo estoy terminando en estos días. Siempre van a encontrar en mi biblioteca papelitos dentro de los libros, como les decía, para mí es muy importante como volver a esos lugares importantes. Entonces, estoy por estos días, les recomiendo este libro. Es un libro sobre coaching, pues acompaño rectores, acompaño de las instituciones, y por eso, pues estoy como muy pendiente y les recomendaría este libro que se llama Coaching, el método para mejorar el rendimiento de las personas. Uno a veces cree que estos métodos son claves, son estrategias, pero definitivamente el coaching, como en Calasán, ha encontrado una manera de acompañar la propia vida, aprender hacer preguntas, aprender a resolver un problema, aprender a escuchar a las personas, sobre todo ponerse objetivos, y entonces los invitaría, es una lectura pues también amplia, de un conocimiento, yo digo que accesible a cualquier persona. Definitivamente la lectura nos acerca a la vida, y pues en este caso, este libro les acerca a la vida. Otro libro que me recomendar, que es de las joyas de la corona que tengo en mi casa, lo compré en una feria del libro, creí que nunca iba a ser posible tenerlo porque es bastante costoso, pero en las ferias del libro recomendaría nuestra feria en Bogotá, que es de las ferias más conocidas también del mundo, a nivel de libros, me recomendaría que se acerquen, porque en esas ferias suele haber este tipo de libros de la literatura universal, que es una riqueza, que es un lenguaje, yo digo, fenomenal y exquisito, que los invitaría. Entonces pues El Quijote es un libro que empecé a leer en el colegio, y cuando lo encontré de esta manera, pues me apasionó, me gustó, y les confieso, no es para leerlo de una sola vez, tengo que parar, voy por épocas, y en este momento de época pandemia, pues tiempo libre no he tenido mucho, pero sí en la noche leo una página, dos páginas, diferente a lo que les decía, a las cosas laborales, libros espirituales, pues que me acompañan en la vida. Entonces este sería el otro recomendado de El Quijote, de verdad muy apasionante, y eso sería frente a mis libros. De los libros, ya nos decías ahorita que vas a la feria del libro, pues sé que tu familia también está muy cercana a la lectura. ¿Cuál es ese libro que te han regalado, que tú dices, este es el mejor libro que me han regalado? Bueno, yo tengo una historia, y es cuando era niña, muy muy chiquita, yo creo que es 6, 7 años, yo soy de una familia muy extensa, de 11 hermanos, mis hermanos mayores venían a Bogotá a estudiar, en esa época, ya hace bastante tiempo, porque ya estoy mayorcita, y mis hermanas mayores venían en épocas de vacaciones, ellas trabajaban, y en junio y en diciembre venían a estudiar a la universidad. Me compraron el primer libro que yo tuve, de pronto tuve otro, no sé, pero este lo recuerdo así fotográficamente, y era un cuento, de Walt Disney, con el alfabeto, y estaba frustrado y tenía cuentos. Desafortunadamente algo pasó en la vida y se me extravió. Y tengo otro que lo recibí, es muy pequeño, yo creo que es el libro más pequeñito que tengo, pero ese sí no se me hace parecer, es de la escota que guardo, y es la cartilla que me dieron cuando hice la primera comunión, sobre valores, principios, y hoy cuando vuelvo sobre eso, en los momentos que he tenido, cuando he sido rectora de colegio, vuelvo sobre esa cartilla y digo, la vida no ha cambiado, los seres humanos seguimos siendo los mismos sensibles, humanos, con valores y principios, y es muy práctica. Si me das un segundo, lo bajo y lo muestro. Sí, dale, tranquila. ¿Dónde está? ¿Dónde está Hamilton? Ya lo encontré. Como les digo, no es un libro como el Quijote, ¿no? No es un libro como el Quijote. Como pueden ver, ya está casi deteriorado, creo que es el único libro así, yo creo que la biblioteca Hamilton no me dejaría tener una cartilla así, me la mandaría arreglar, pero para mí es un tesoro y no sé cómo tocarlo para mantenerlo. Como pueden decir, es ilustrado, es sobre la familia y dice carta de un hijo a todos los padres. Y de verdad, muy centrado en principios, valores, coherencias, pues que siguen siendo también hoy para que los adultos seamos testimonio de vida para los niños y jóvenes. Gladys, y nos contabas ahorita que cuando llegaste aquí a la ciudad a estudiar y esas experiencias de cambiar de lugar, ¿en qué bibliotecas te pudiste encontrar aquí? Me imagino que la de la universidad, pero ¿cuál ha sido tu experiencia con las bibliotecas públicas? La universidad es una universidad y es un muy chévere Hamilton, porque para mí era un reto hasta conocer la ciudad, ¿no? Venía de un pueblo muy pequeño, al sur del país, del Caquetá, y las bibliotecas, la de la Casa de la Cultura, donde además yo bailaba danzas, pero pues no tenía todo lo que encontré en la amadísima biblioteca de la ciudad. Para mí, desde el primer lugar era descubrir un paraíso, la sala de la que más asistía, yo iba y buscaba las tareas y los libros que había que buscar, pero además me quedaba en una sala, no sé si tú recuerdas y hayas estado ahí, la sala principal donde estaban colecciones, entonces me quedaban en cinco pellerias, estaban libros ilustrados de arquitectura, de diseño, muchos libros de pintores, y ahí me terminaba yo hasta que ya no me llegaba a las siete de la noche, que era la hora que me los sacaban a uno de ese lugar. Entonces, creo que me la pasaba entre la universidad y la Luis Ángel Arango, pero ir al centro me da un momento, confieso, pero ir a ese lugar era muy interesante. Y luego, ya en los últimos tiempos, la biblioteca de García Márquez, que hicieron abajo, al lado de la Luis Ángel Arango, por esta misma cuadra, la de García Márquez, muy interesante y muy bueno, pues también tiene un acceso a compra de libros, ¿no? Sí. Gladys, retomando un poco como las estrategias que tienes de lectura, ¿qué haces cuando un libro no te atrae o sientes que no era lo que tú esperabas de esa lectura? Bueno, yo soy muy selectiva. Entonces, cuando me compro un libro, lo busco. Entonces, casi que voy pensando qué es lo que necesito, en el caso como de, digamos, para mi trabajo. Rara vez no me gusta ningún libro, o sencillamente lo termino de leer. Si es un libro que alguien me recomienda, de literatura, pues lo procuro terminarlo, ¿no? Terminarlo, no voy al mismo ritmo, confieso, lo aplazo, lo aplazo, lo aplazo, si ya no me gusta. Ahí sé que el libro no me gusta, pero, por respeto al autor, lo procuro hacer. Cuando un libro me apasiona, no me demoro. Le decía un padre, eso en tres días leo. Entonces, me apasiona, sí, y saco el tiempo, como sea. Sí. Gladys, y ya como para ir cerrando un poco, ¿qué significa la lectura para ti? Bueno, yo pienso que la lectura hoy, hoy y durante mi vida, ha sido como un proceso de crecimiento. En tiempos de pandemia, hablamos también de las personas que ya no están, y justamente la semana pasada, falleció la maestra mía de literatura del colegio, y era increíble ver lo que un ser humano, a través de la lectura, ¿cierto?, pues hizo en mí, pues con mi testimonio de vida, porque no era solamente la pasión de leer, ¿no? Esa persona me transmitió, esa maestra me transmitió que el libro no era el libro, sino conocer el autor, saber de dónde es, qué tipo de persona es, en qué forma escribí el libro. Y cuando tú contextualizas el libro, pues la lectura en tu vida, pues coge otro sentido. Entonces, yo creo que la lectura en mi vida me permite conocer, me permite aprender, pero también descubrirme a mí, en las etapas de la vida que estoy viviendo, para seguir aprendiendo qué hacer con mi vida. Y eso ayuda bastante. Por eso, soy muy selectiva en lo que leo, y hay frases por ahí de muchas personas que dicen que uno es lo que lee. Uno habla también lo que tiene en su corazón, pero además también lo que puede leer. Entonces, creo que es muy importante para mi vida, la lectura, y no. De hecho, cuando viajo, siempre lo primero que hago cuando tengo un viaje es, hay que leer el libro. Eso es para mí muy importante. Gladys, quisiéramos agradecer por haber aceptado esta invitación, y por habernos contado esta experiencia que tienes acerca de la lectura. Muchísimas gracias, y que Dios te bendiga, Gladys. Gracias, Don Miguel. Igual a ti, muchas gracias por seguir impulsando estos encuentros de vida, que le permiten a los niños y a los jóvenes también seguir creciendo, y seguir gozando de lo apasionante que es conocer el mundo de la lectura. Gracias. Muchas gracias, Gladys. Recuerden que nos pueden escribir sus comentarios al correo biblioteca.edu.co Buen día, familia Calasanz. ¡Gracias!